A pesar de que la Policía Nacional ha intensificado las labores de patrullaje en la capital de Cesar, los delincuentes se las ingenian para seguir causando temor en la ciudadanía. Uno de estos casos se presentó la noche del sábado en cercanías de la clínica Erasmo, donde trabaja como coordinadora de unidad de terapias Julia Sandoval Atencio, de 28 años, quien recibió un disparo en su pierna izquierda con orificio de salida y siendo trasladada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos de dicho centro asistencial. De acuerdo con las autoridades, una persona a bordo de una motocicleta intentó asaltar a la víctima, pero al parecer no supo manipular el arma y se presentó el disparo. Asimismo, manifestó que en el lugar de los hechos se encontraban todas las pertenencias de la agredida. Miembros de la Sijín se encuentran investigando estos hechos para dar con la captura de los agresores de la joven de 28 años.